Señor, por favor dame sabiduría, tu amor, tu constante compañía y ayúdame a alcanzar mis propósitos. Amado Dios, ilumina mi senda y llévame por el mejor de los caminos. Señor, te pido que me cubras con tu poderoso manto y me mantengas a salvo de todo mal, de la tristeza y del peligro. Señor, hoy te coloco en primer lugar en mi vida. Te ruego que ordenes mis pensamientos. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Dios, te pido que tu gracia permanezca conmigo. Por favor, nunca te apartes de mi vida. Amén. Buenos días.